Cada rato te me andas perdiendo y vuelves de nuevo a buscarme la cara Algo debo tener que te gusta, si no yo te apuesto a que no regresabas Solo vienes buscando mi ayuda, el día que te ves con el agua hasta el cuello Como aquel que se encuentra perdido, se acuerda que existe un dios en el cielo Hoy se encuentra la puerta cerrada Ya no le entra tu llave al candado Me cansé de esperar tu llegada y estar perdonando tus mismos pecados Yo te di lo mejor de mi vida, tú a cambio me diste, tan solo traiciones Te curé de tus viejas heridas que fueron causadas por otros amores Hoy se encuentra la puerta cerrada Ya no le entra tu llave al candado Me cansé de esperar tu llegada y estar perdonando tus mismos pecados